Guía de Regalos Gamers Juegos de Acción Los juegos de acción dominan el mercado, pero no quiere decir que todos sean iguales. Cada uno de ellos te pondrá al borde de tu asiento con un modo de jugar diferente, ya sea que te enfrentes a zombies y a robots ninjas. Aquí te presentamos una guía de juegos de acción que podrás encontrar a precios especiales en esta temporada. Modern Warfare 2 Es un juego que popularizó los juegos modernos de disparos y llevó a la serie de Call of Duty a nuevas alturas. Su acción frenética te mantendrá evadiendo disparos de todas direcciones. El apocalipsis zombie se puede presentar en cualquier lugar, incluso durante tus vacaciones en la playa. Eso es lo que vemos en Dead Island Riptide. Explora una isla paradisiaca, eliminando zombies por todas partes. En cuanto a shooters cooperativos, nada se compara a Borderlands 2. Su estilo dinámico que mezcla los disparos con un juego de rol, hacen que este juego lleno de humor sea de los más populares del momento. Raiden busca venganza, y para ello se abrirá su propio camino cortando todo lo que se le ponga frente a él con su katana especial, en Metal Gear Rising Revengeance. En este juego estilo hack and slash, sentirás el poder de ser un ninja cibernético con el sello de Kojima Productions. Nunca verás algo igual. Y de los creadores de la serie de GTA, tenemos a Max Payne 3. Es un juego de disparos en tercera persona, donde puedes hacer que el tiempo se detenga para evitar las balas. Max debe enfrentar sus propios pecados y salvar a una familia en las favelas de Brasil. Hay mucho donde escoger en cuanto a juegos de acción. Estas son nuestras recomendaciones, y encontrarás muchas más en Tiendas Gamers. ¡Gracias!